Axel es un bebé que a sus cinco meses se encuentra en una lucha entre la vida y la muerte. Necesita un trasplante de hígado con urgencia y aún no recibimos apoyo. Su madre busca desesperadamente ayuda en el exterior, pues la operación que Axel necesita es muy costosa. Aquí en el país no se hacen trasplantes hepáticos y tenemos que llevarlo urgentemente fuera del país porque de no hacerle el trasplante, él podría morir. En cualquier momento, quiero hacerle el llamado a todas las personas de buen corazón que quieran unirse a esta campaña que recién empieza y es bien difícil, pero no es imposible. Si usted desea ayudar a Axel, toda muestra de apoyo sería bien recibida en las instalaciones de Canal 33 o llamando al 2559-3333. También puede buscarnos vía Twitter como Teleprensa33, arroba mejor dicho Teleprensa33, en Facebook Teleprensa33 y a los teléfonos 2559-3333 o 2559-3623.